Hola, hola chicas y bienvenidas una vez más a mi canal. Mi nombre es Amanda Burgos y si tú eres nueva pasando por aquí te doy la bienvenida y también te invito a que te suscribas a este canal. Y como pudieron ver en el título, les traigo mis favoritos del mes de enero y estos favoritos los he venido utilizando desde, creo que algunos de ellos desde diciembre, otros se volveron mis favoritos en el mes de enero. Así es que bueno, si a ustedes les gustaría ver cuáles fueron mis favoritos de este mes, solamente quédate ahí y sigue viendo este video. Los primeros favoritos son estos dos correctores de aquí, que este es de la marca de Milani y este es de la marca de Too Faced, este es el Born This Way y este es el Concealing Perfect. Estos dos correctores me parecen muy similares en consistencia y también de la manera que cubren. Me gusta también que se difuminan muy bonito en la piel. Los empecé a utilizar juntos porque este me queda muy claro y este me quedó un poco, no tan oscuro, sino más que nada es como el tono de mi piel. Y como quiero a veces que me ilumine un poquito más debajo de mis ojos, por eso es que los combino, entonces a mí se me hace una combinación perfecta. Uno es de farmacia y el otro es de alta gama, pero los dos me parecen muy, pero muy buenos. Les voy a hacer un swatch para que ustedes puedan ver la consistencia de este corrector de aquí. No tengo tanto tiempo utilizándolo, pero le he dado bastante uso. Me gusta mucho. Pueden ver ahí que uno es bastante más claro que el otro, que este es de Too Faced y este es el de Milani, pero combinados se me hace que se ven muy bonitos. Todos los productos que traigo en el rostro en este momento son productos de mis favoritos, algunos de ellos. Y estos dos correctores los traigo aplicados ahorita. También les voy a mostrar dos polvos. Uno es un polvo suelto y el otro es un polvo compacto. Bueno, no es polvo, es más que nada una base de maquillaje, pero para mí es como si fuera un polvo, ya que no lo he utilizado por sí solo. Pero bueno, es este de aquí de la marca de Maybelline. Es el Super Stay Full Coverage Foundation en el número 220 Natural Beige. Y a mí este polvo o polvo base me ha venido gustando bastante la consistencia. Es muy cubriente, pero a la misma vez es como muy finito. Y a mí de verdad que me gusta bastante cómo se ve. El tono me gusta también mucho. Yo estoy sellando mis bases de maquillaje con una cobertura que no sea muy alta. Me gusta estarlo sellando con este polvo para que así me dé una mayor cobertura, pero no llegue a ser una cobertura completa. Pero me gusta bastante el acabado. Me gusta que no reseca mi piel. Lo único que sí no me gusta estar haciendo con este polvo es sellar debajo de mis ojos, porque sí se me llega a meter bastante en lo que son mis líneas de expresión. Así es que debajo de los ojos siempre aplico como un polvo suelto. Y ya en todo mi rostro aplico este de aquí, que la verdad es muy, pero muy bueno. Otro polvo que también se volvió mi favorito fue este de aquí de la marca Pretty Bulgar. Este los he visto que los venden en Sephora, pero a mí me llegó en una cajita de BoxyCharm. Y bueno, el polvo es demasiado, demasiado finito. Es con lo que traigo sellado lo que es mi base de maquillaje y mi corrector. Y este polvo es bien finito. Te da, te sella muy bien el maquillaje debajo de tus ojos y todo el resto de la cara, si es que sí lo deseas hacer. Yo en esta ocasión sellé todo mi maquillaje con este polvo de aquí. La verdad es que hace que mi maquillaje dure como un poquito más, ya que lo sella demasiado bien. Y también hace que no me salga así como mucha grasita en lo que es mi nariz. Sí está un poquito caro, creo que cuesta como $34 dólares, pero vale totalmente la pena porque es un polvo muy, muy bueno para estar sellando todo lo que es tu base de maquillaje. Voy a pasar a lo que son labiales y de labiales tengo tres favoritos. Voy a empezar por este de aquí que es de la marca de Milani. Este es el Matte Satin y este es en el número 08 Indulge Gather o Gather, pero bueno, se los dejo en la cajita de información o por aquí escritos para que puedan ver el tono, pero es en el número 08. Estos labiales son muy recientes también. Yo este lo compré en la tienda de Ulta. Me gusta bastante el tono, es muy bonito, pueden ver ahí. Muy, pero muy bonito. Me encantó. Lo único que sí he notado es que no duran bastante en los labios. Sí tienen desgaste durante el día, pero bueno, si lo vuelves a aplicar no se siente así como esos labiales pesados. Pero sí es mucho mejor si los retiramos y los volvemos a aplicar porque si llegamos a aplicar una capa demasiado como gruesa, sí creo que va a llegar como que a ser un poquito pesado el labial. Pero en sí es muy, pero muy buen labial. Y otro que también me gustó mucho y es el que traigo aplicado en mis labios ahorita es este de la marca de Colourpop en colaboración con I Love Sarai. Este es en el tono Sueño de Coco. Y bueno, el tono de este labial es hermoso, hermoso. También creo que va con cualquier tipo de maquillaje que hagas. No se sienten pesados estos labiales. Yo ya les había dicho que ya he tratado estos labiales y algunos se sienten demasiado pesados en los labios. Pero no sé si cambiaron la fórmula porque este es más cómodo de poderse llevar en los labios. Es demasiado, demasiado bonito. El tono pueden ver ahí que es muy, muy bonito. Y bueno, me encanta y es el que traigo aplicado en este momento. Es de la colección, es el que más me gustó de los labiales. Así es que es este de la marca de Colourpop. Y ya por último, otro que también me gusta muchísimo porque es como en esos tonos rosa, nude, como maube. Y este tono es bellísimo, bellísimo. Siento que va muy bien con maquillajes. Es así cuando te haces unos maquillajes en tonalidades cafés, en tonalidades rosadas. Siento que va muy bonito. Y es en el tono happy. Y bueno, es un tono muy bonito. Estos los pueden encontrar en la tienda de Ulta también. Y son súper económicos. Y de verdad que esta marca es muy buena. Los labiales duran bastante bien en los labios. Tienen muy buena duración. El de Colourpop no les dije si tenía buena duración. Pero se me hace que tienen buena duración pero también tienen desgaste. Siento que el que dura un poco más en los labios es este de aquí que es de Sleek. Así es que bueno, pueden ver ahí las tonalidades son muy pero muy hermosas. Y esos son mis tres labiales favoritos. Quería mostrarles el Lip Gloss de Fenty Beauty pero no lo tengo aquí. Lo tengo en mi carro porque está en la mochila del gimnasio. Así es que bueno, ese también se volvió mi favorito. Les dejo una foto por aquí. Me encanta la consistencia de esos glosses. Así es que bueno, ese también se volvió mi favorito. Una paleta que he venido utilizando bastante este mes es esta de aquí de Too Faced. Es la Natural Face. Pueden ver ahí que tiene tonalidades muy bonitas. Estos son dos iluminadores, dos rubores y dos bronceadores. Los iluminadores son un poquito como entre tornasol. No son como que los tonos favoritos míos para los iluminadores. Pero lo que más uso de esta paleta es este rubor de aquí y lo que es el bronceador. Tanto el rubor como el bronceador son en un acabado mate. Pero lo que es este rubor de aquí y este bronceador de acá son en ese terminado semi-mate. Tienen ese toque como de brillito. Entonces a la hora de estarlos aplicando en tu rostro, sí tienes que tener en cuenta que son productos que van a... Que si tienes textura o que si tienes poros muy abiertos, los van a ser como más visibles. Como que se noten más. El aroma de esta paleta es muy rica. Creo que huele como a horchata. Huele bastante, bastante rica. Y bueno, esta la estuve utilizando todo casi la mayoría de este mes de enero cuando me estaba maquillando. Tengo dos paletas de sombras favoritas este mes. Y una de ellas es esta de aquí de la marca de Morphe. Esta es la 25B. Son paletas ya algo viejitas. No son muy recientes. Pero aún las venden en la página de Morphe. Y también las he visto creo que en Ulta. Pero bueno, es una paleta con unas tonalidades muy bonitas. Es con la que traigo hechos mis ojos en este momento. No son nada de parchosas. Las sombras se trabajan muy bonito. Son bien pigmentadas. Son fáciles de trabajar con ellas. Y bueno, me encanta la paleta. Creo que cuesta como $17 esta paleta. Y a mí en lo personal me fascina, me fascina. Me gusta mucho esta. Y tengo la otra que es la 25A. Pero mi favorita en tonalidades creo que por el momento es esta. Y es la que estuve utilizando más este mes de enero. Así es que bueno, esta también se las recomiendo muchísimo. Aparte de todo es bien económica. Y mi otra paleta favorita tiene que ser esta de Alien de Jeffree Star. Tiene que ser esta paleta porque la pigmentación de estas sombras es hermosa. Cómo se difuminan estas sombras es muy bonito. No son parchosas, se trabajan muy bien. Puedes ir aplicando una encima de la otra y no van a perder como esa pigmentación o que se vayan a ser parchosas o que vayan a ir perdiendo intensidad. La verdad que es una paleta que vale totalmente la pena. Las tonalidades así brillositas son muy bonitas. Muy, muy bonitas. Les voy a hacer algunos swatches aquí para que las puedan ver. Pero es hermosa, hermosa la paleta. Este tono de aquí es muy bonito. Muy, muy bonito. Quiero estarles haciendo otro maquillaje ya que estuve haciéndoles uno, pero me gustaría hacerles uno un poquito más colorido. Que se vean así como que más los tonos morados, los tonos verde, verde limón. Son bien, pero bien bonito. Este tono de aquí, mostaza, es muy lindo. Déjenme les hago un swatch. Y bueno, es este de aquí. Está muy, pero muy hermosa la paleta, la pigmentación, la calidad. Es demasiado, demasiado buena. Dos bases de maquillaje que también se volvieron unas de mis favoritas. Es una de farmacia y una de alta gama. De una de ellas no les hice reseña. Les pregunté si querían ver reseñas, pero me puse a tratarla y de verdad que estoy enamorada de esta base. Es hermosa. Es esta de aquí de la marca de L'Oreal. Es la Infallible 24 horas Fresh Wear. Tengo unas cuatro veces aplicando esta base de maquillaje, pero desde la primera vez que la traté, me encantó. Siento que se ve muy bonita en la piel. Cubre bien, pero sin verse pesada la base de maquillaje. Si me quedan algunas imperfecciones, pues cubro con corrector. Pero en sí tiene buena cobertura, buena duración. Y también que es una base de maquillaje que te hace ver la piel como saludable, pero a la misma vez con cobertura. Me gusta también mucho lo que es la subtonalidad de la base de maquillaje. Esta yo la estuve comprando en el tono a 4.45 Vanilla. Sé que no les hice reseña, pero de verdad que quería hablarles de la base de maquillaje y quería recomendárselas. Tiene un precio más o menos, como que no es la más económica de farmacia. Tiene el precio, creo que yo pagué $16.99 tienda de Walgreens. Así es que es bastante dinero, la verdad, para una base de maquillaje de farmacia. Pero bueno, dije si no me gusta la voy a cambiar porque sí se me hizo bastante cara. Pero he visto que en otras páginas o en otras tiendas las tienen mucho más económicas, como por $13 más o menos. Pero yo sí pagué bastante, creo que por. Y otra que también es mi favorita es esta de aquí de la marca de Fenty Beauty. Y esta más que nada se volvió mi favorita por el subtono de la base de maquillaje. Creo que es como que la más que va con el subtono de mi piel. Para mí es muy difícil estar encontrando una base de maquillaje que sea como que en la subtonalidad de mi piel. Que se vea como que no tengo así como que diferencia en lo que es el rostro y lo que es mi cuello. Esta tiene una subtonalidad muy bonita. Tiene muy bonita cobertura también la base de maquillaje. Es un poquito más cara, pero creo que vale totalmente la pena. A mí sí me está gustando bastante. La he estado utilizando ya varias veces en este mes. Al principio sí se me llega a ver un poco blanca mi cara. Pero conforme pasan los minutos, esta base va oxidando. Y oxida pues perfectamente a lo que es el color del resto de mi cuerpo. Pero en sí se las recomiendo mucho. Se ve bonita. Y para mí no siento que sea una base de maquillaje que se vea como pesada o que se vea acartonada en la piel. A mí me gusta. Me gusta bastante. Y también de máscara de pestañas o rímel de pestañas, tengo este favorito que es de la marca Wonder Beauty. Es la máscara de pestañas Unlash Volume Curl Mascara. En un principio como que no mire nada diferente ni nada. Pero empecé a utilizarla. Y es una máscara de pestañas que me gusta mucho como levanta las pestañas. Me les da así como que un poquito más de volumen. Es bien fácil de retirarse también cuando me voy a desmaquillar. Porque yo estaba perdiendo pestañas tanto porque utilizo pestañas postizas. Y también porque utilizo máscara de pestañas a prueba de agua. Y esas son a veces muy difíciles de sacarse de las pestañas. Y tienes que ir como que tallándolas mucho. Entonces estaba perdiendo lo que eran mis pestañas. Pero me gusta el volumen. Me gusta que no me las baja. Y también me gusta mucho que no te caen los grumos de la máscara de pestañas debajo de tus ojos. O dentro de tus ojos porque eso duele bastante. Así es que bueno. Esta de aquí me gusta muchísimo, muchísimo esta máscara de pestañas. No la he dejado utilizar. Ya tengo creo que desde diciembre utilizándola. Y me gusta bastante, bastante lo que es la máscara de pestañas Wonder Beauty. Bueno, estos han sido mis productos favoritos del mes de enero. Espero que les haya gustado. Si ustedes han tratado alguno de los productos que yo les estuve mostrando. Déjenme saber en los comentarios qué les parecen a ustedes. Si les gustan tanto como a mí. O si a ustedes les parece que esos productos no funcionaron con su tipo de piel. O cuál fue el problema que ustedes tuvieron con ellos. Así es que espero que este video les haya gustado. Y sin más nada que decir. Nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye.